Tiene la palabra la diputada María Cristina Brites. Gracias, señor Presidente. Bueno, señor Marcos Peña Brown, veo que usted tiene la misma actitud cínica y mentirosa que ha tenido la última vez que esta diputada le hizo preguntas. Y quiero decirle a los diputados del oficialismo que les molesta este cartel antes que usted ingresara, les molesta este cartel porque saben que es verdad, les duele porque saben que es verdad que Mauricio Macri les mintió, también les mintió a muchos de ustedes. Les mintió. Y no nos mintió a nosotros los diputados, le mintió al pueblo argentino a quienes nosotros representamos. Y voy a enumerar algunas mentiras de este gobierno de Mauricio Macri. Voy a enumerar. Vamos a eliminar el impuesto a las ganancias. No voy a perseguir al que piense distinto. No vamos a acudir al FMI. No vamos a acudir al Fondo Monetario Internacional. Exigimos que se trate acá en el Congreso la llegada del Fondo Monetario Internacional. Lo exigimos nosotros los diputados del Frente para la Victoria y de Unidad Ciudadana. No vamos a devaluar. No vamos a devaluar. Y el Ministro Dietrich en Iguazú dijo por la ciudad de Iguazú, mi provincia, estamos felices con la devaluación. Eso dijo el Ministro Dietrich. Estamos felices con la devaluación. ¿Quién está feliz con la devaluación? Son ustedes que tienen la plata afuera, están felices con la devaluación. No los argentinos de a pie. Van a llover las inversiones. No va a haber tarifazos. Quiero saber, y lo estoy mirando, señor Marcos Peña Brown, quiero saber si por sí o por no se va a vetar la ley para frenar los tarifazos. La inflación va a ser lo más fácil de resolver. No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. No vamos a ajustar. Y hay que generar trabajo y cuidar nuestras pymes. Y en esto me quiero detener porque se lo pregunté hace casi un año por las pymes, por el artículo 10 de las pymes de fronteras, y usted me contestaba esto. Mentira. Pero en Misiones aumentó el empleo privado. Y dentro de eso está claro que hay situaciones de comercio que mejorar. Y lo hemos hablado muchas veces, hemos dado la cara, hemos ido a posadas, hemos planteado políticas como fue el ITC en su momento, que fue reclamado y fue implementado. Y seguiremos trabajando en consensuar la herramienta del artículo 10. Lo puede relatar. ¿Usted mintió con el ITC diferenciado? ¿Quiere que pase de nuevo? No, diputada. Ah, bueno, porque la pasamos. Queremos ir escuchando las mentiras. Usted mintió con el ITC diferenciado porque no se aplica más en la provincia de Misiones. Usted mintió con la generación de la suba de empleo privado porque hay cientos y cientos de comercios cerrados. Y usted está mintiendo con la reglamentación del artículo 10 porque todavía no se ha reglamentado. Y le pregunto, ¿usted sabe de qué se trata la reglamentación del artículo 10? Porque fue Mauricio Macri a mi provincia y se lo preguntamos y no sabía. Y dijo, no sé de qué están hablando. Encima de un presidente mentiroso tenemos un presidente ignorante, que ignora lo que pasa en las economías regionales de todos los argentinos. Entonces, ¿qué pasó con el ITC diferenciado? ¿Qué pasó con la reglamentación del artículo 10 para las pymes de frontera? Y si va a vetar por sí o por no para frenar el tarifazo. Eso queremos saber, señor Marcos Peña. Si este gobierno va a seguir siendo un gobierno de mentirosos, cívicos y estafadores o le va a escuchar al pueblo argentino. Gracias, diputada.